Dice que yo soy un perrandero Su vela y la bebida Ay ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Si me han parado el asunto es mío Borracho y amanecido Écheme otro trago que tengo frío Borracho y amanecido Nadie se moleste el asunto es mío Borracho y amanecido Nadie que se meta en lo que hago Porque a mí me gusta el trago Y soy así Que me importa que critiquen los demás Y yo paso la vida muy feliz Nadie que se meta en lo que hago Porque a mí me gusta el trago Y soy así Que me importa que critiquen los demás Y yo paso la vida muy feliz Estoy ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Si me han parado el asunto es mío Borracho y amanecido Écheme otro trago que tengo frío Borracho y amanecido Nadie se moleste el asunto es mío Borracho y amanecido Dice que yo soy un perrandero Que me paso todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cuero Pa' gozar con la mujer y la bebida Dice que yo soy un perrandero Que me paso todo el tiempo en la cantina Y es por eso que me rompo el cuero Pa' gozar con la mujer y la bebida Ay ando borracho y amanecido Borracho y amanecido Se me ha emparado el asunto es mío Borracho y amanecido Écheme otro trago que tengo frío Borracho y amanecido ¿Dónde está la cumbia? Yo estoy metido Borracho y amanecido Borracho y amanecido ¡Ey!